El concejal Jorge Rivera, invitado a participar del acto por el 20 de junio aquí en la Escuela 45. Sí, así está. Venimos a acompañar, a ser parte de este acto y bueno, acá estamos diciendo presente en este acto. Nosotros queremos aprovechar la oportunidad para consultarle por un proyecto de su autoría que ya ha ingresado en el Consejo Deliberante y que tiene relación con los inquilinatos. ¿Un registro o algo por el estilo? Nos comenta los detalles, por favor. Sí, sí. Ayer en sesión ingresó este proyecto que tiene que ver justamente en la creación de un registro de casas de inquilinato porque creemos que hay muchos todavía existentes inquilinatos aquí en la localidad donde no reúnen las condiciones por ahí de seguridad que realmente tienen que rendir y bueno, sobre todo es trabajar con respecto a esto porque hemos tenido algunas quejas de vecinos que están viviendo en estos inquilinatos y que realmente hay viviendas que son muy precarias y bueno, con respecto a esto es por eso que presentamos este proyecto para poder trabajar y bueno, de alguna manera poder regularizar toda esta situación que realmente preocupa y que bueno, más que nada por la seguridad de la gente que por ahí ocupa estos inquilinatos. ¿Qué se le requeriría a un inquilinato para que cumpla con las condiciones necesarias? Sí, sí. Primero que nada se le pide dentro del proyecto de que puedan tener planos con respecto a las construcciones de los inquilinatos y que también reúnan las condiciones porque nos hemos encontrado con algunos inquilinatos que tienen baños compartidos y que también queremos también que en este proyecto que se pueda generar justamente un control con respecto a toda esta situación. ¿En qué estado se encuentra este proyecto? Este proyecto ingresó a comisión de gobierno donde bueno, vamos a empezar a trabajar el día lunes que es el día que se trabajan las comisiones de gobierno y bueno, creemos también porque también queremos trabajar con respecto al abuso que por ahí se está llevando adelante por algunos lugares que manejan alquileres y que realmente también son sumas muy abultadas las que cobran y también queremos ver la manera de cómo controlar y poder crear un ente dentro del municipio que dependa del municipio para que aquellos inquilinos puedan tener un lugar donde ir a hacer las denuncias correspondientes y bueno, donde puedan ir a pedir también el estado de los inquilinatos en que están. Por eso la idea es que se pueda crear un registro para que todos aquellos que tienen quejas con respecto a los alquileres puedan acercarse y bueno, poder hacer las denuncias correspondientes.